Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Entre Libros en tu portal RTV. Hoy nos convoca Carolina Sinovich, autora de El síndrome de las ciudades hermosas. Este libro acaba de ganar el premio Gutenberg, otorgado por la Unión Europea y la editorial Fin de Siglo. Carolina tiene apenas 20 y pocos años, pero ya ha ganado dos premios en concursos literarios. Vamos a conocer a esta escritora uruguaya tan especial que tiene seguramente mucho para contarnos. La inquietud por escribir siempre la tuve. Es algo que hago desde muy chica, desde que sé leer o desde que recibo historias también las hice, las empecé a hacer. Entonces siempre tuve, desde que aprendí a escribir, libretas donde hacía historias, poemas, todo. Entonces no me acuerdo de un momento en el cual no escribía algo. Creo que tenía de todo, tuve etapas y tuve de todo. Tengo libretas que sé que compartía con mis amigos o con mi familia y tengo cosas que nunca compartí. Entonces había de todo a lo largo de los años. Siempre creo que mi idea fue crear un producto escrito para que pueda ser leído. También, obviamente, escribía para mí como forma de catarsis, pero siempre escribí cosas para que pudieran ser leídas. Y sabía que eventualmente, después de mucha práctica, tenía ganas, era como un sueño de tener ganas de publicarlo de forma que se pudiera compartir con gente que no conocía también. Entonces, bueno, se publicó el libro, el primer libro en 2014, a través de un concurso de literatura infantil, que en realidad no lo pensé tampoco mucho. Vi el llamado al concurso, escribí para el concurso, lo mandé y resultó que lo eligieron para que fuera publicado. Y a partir de ahí se empezó a dar como eso que quería, de compartirlo con más gente de la que conocía. Sí, siempre hubo muchas bibliotecas en mi casa y muchos libros. Y hay más libros del espacio que tenemos para guardarlos y los tenemos en cajas y los tenemos en todos lados. Siempre fue una casa de mucha lectura y de compra de libros. Y de, viste, tener el libro y de volver a leerlo y de tenerlo como referencia. Entonces eso fue algo muy natural en casa. En general creo que todos, en principal mis padres, mi madre por lo menos todas las noches, a mi hermana y a mí, todas las noches sin falta, desde que éramos chicas, se sentaba al lado nuestro antes de dormir y nos contaba una historia o nos leía un libro, muchas veces sin ni siquiera mostrarnos las imágenes. O sea, era realmente una historia por palabras y por imaginación. A veces las inventaba. Mi papá también, en general, las inventaba. O sea, me acuerdo hoy de todas las historias que me inventaban y que seguían la noche siguiente, la noche siguiente. O los libros que compraban y los leían. Y fue algo de todas las noches. Hasta que un día aprendimos a leer y lo hicimos solas, ¿no? Pero si no era todas las noches una historia. Yo creo que sí. Creo que más que... O sea, fomenta la imaginación, pero también el hecho de verlo como algo divertido y como algo que es parte natural de la vida. No es que me haga un espacio para leer. Es algo que es como comer y como ir al baño. Bueno, también leo todos los días. Entonces lo hace como algo natural. Bueno, las historias son parte de lo que hacemos. Creo que depende mucho de la costumbre de las casas. Pero también tengo amigos lectores que quizás sus padres no leen y por alguna razón, quizás por algún profesor o de alguna manera se acercaron y son muy lectores. Y a lo largo de los años me he encontrado de todo. Tengo amigos que no les interesa y tengo amigos que vienen de familias que es una costumbre leer y una costumbre regalar libros. Y bueno, son lectores también. Creo que van en lo que te digo, como comer, ir al baño, leer. Es como una necesidad más y es algo de la casa. Entonces no lo ves como algo a lo que tenés que aprender a querer leer, sino bueno, las historias son parte de la vida. Sí, fue el de esta literatura infantil que, bueno, como leo de todo, también me gusta leer literatura infantil y me gusta pensar en la literatura infantil y me gusta cómo se estructuran las historias y pensar en las diferencias de la literatura infantil de un lugar o de otro. En fin, y en ese momento estaba, me acuerdo cuando vi el llamado al concurso, estaba leyendo mucha literatura infantil y vi eso y dije, bueno, ya que vengo leyendo un montón, voy a escribir un cuento y bueno, salió para ser publicado. Y fue el primer concurso que me presenté, que me animé como a terminar, decir, bueno, voy a terminar este proyecto desde esta fecha, lo voy a mandar. Y me acuerdo que festejé el día que lo entregué, después ni me acordé que lo había mandado, en realidad, ¿no? Porque era eso, era terminar el proyecto. Y lo mismo con el siguiente, que fue el del Síndrome de las ciudades hermosas. Sí, este, el del Síndrome de las ciudades hermosas, surge de que vi el llamado al concurso y tenía, bueno, tengo en mis libretas que tengo, ya que estamos en mi casa, como ya el tipo de libretas que tengo, tengo de estas. Tengo un montón, que siempre las voy usando y voy anotando un montón de ideas, frases, cosas que me interesan y bueno, así voy coleccionando un montón de cosas que vi que existía este concurso, vi que existía este plazo, agarro mis libretas, voy encontrando la historia que me van contando estas ideas o estas anotaciones, la voy uniendo, la voy estructurando y tengo este plazo para presentar una historia que quiere ser contada, ¿no? y que quiere ser leída por lo menos por un jurado. Y eso es lo más divertido. Y ahí, bueno, sí fue como sucedió y en dos meses la escribí. O sea, por supuesto que tenía todo, un montón de detalles, de ideas y cosas que venían desde mucho antes, que las venía coleccionando de forma de que se estructuren y las entreguen en ese momento. Sí, a mí me pasaba que decía, bueno, eso de que el personaje capaz que va donde quiere, lo dice todo el mundo, pero al final es verdad, porque a mí me gusta mucho trabajar desde una estructura y desde conocer a dónde va la historia del personaje, pero también dejo que el personaje vaya solo. Entonces es un poco de las dos. Por eso tenía una estructura escrita, pero cada vez que algo cambiaba la volvía a reescribir según lo que estaba cambiando. Entonces es un poco de los dos, no dejar que se vaya para cualquier lado, porque estás contando una historia específica, no estás contando una vida entera de alguien, sino un relato, pero también entender que hay ciertas personalidades de ciertos personajes que van a reaccionar de una forma que quizás vos no podías anticipar. Y ahí cómo empezar a negociar. Es como, y esa es la parte divertida de escribir, supongo, que empezás a negociar con lo que es verosímil en la historia, ¿no? Es un tema, a mí me gusta mucho elegir los nombres. Hay de todo, ¿no? En general, bueno, yo desde que soy muy chica, cuando tenía 10, 11 años, me compraba libros de nombres para bebés con sus significados, para ir viéndole significado y desde chica como que buscaba el significado con el nombre, esas cosas, me gustaba jugar así. Bueno, ahora tenemos internet, entonces pongo apellidos holandeses y veo por el sonido, por cómo queda, por lo que me provoca. Eso es una búsqueda divertida de los nombres. Y también hay muchos nombres que son un juego, un poco, ¿no? Si dijera algo, capaz quedaría algún spoiler de ciertas cosas que pasan en el libro. Pero, por ejemplo, el director se llama Adam Klassen y Adam es el primer hombre, ¿no? Es el... y también va por ahí, es como, bueno, este es el... ¡Pah, mirá, es que es ser mítico que es este director! Después tengo... hay un personaje que se llama Jetzel. que significa hombre antiguo en un idioma indígena mexicano de esa zona y va con el personaje y algunos solo me gusta el sonido. Entonces, es divertido la búsqueda de los nombres y... pero cada... cada nombre lo encontré capaz que por distintas razones. A mí me encanta el contacto con el papel, pero también hago el esfuerzo de aprender a leer en e-book. A mí me cuesta un poco leer en el e-book, pero me gusta, me parece una buena idea. Me parece que ahorra espacio para alguien que tiene tantos libros. Y hay algunos libros que los he leído en e-book y... también está bien y me gusta el papel. O sea, nunca va a morir el papel, eso seguro. Pero creo que está bien y en internet leo un montón de cosas. También lo que tiene internet es que tengo acceso a blogs y a capaz que de lecturas de gente del mundo que o publicó y yo nunca voy a poder acceder a esos libros o no publicó en papel, pero puedo leer y comentar y acercarme a otras culturas con eso. Digo, tiene de todo. Es un complemento, me parece. El día que agarré el libro, bueno, ese día me acuerdo que... me llamaron que estaba el libro que había salido de imprenta, que lo pasara a buscar y que estaban hasta las 5. Y yo no sé si estaba en una clase o estaba en algo y dije, bueno, puedo salir corriendo y quizás llegar a las 5 muy en punto. Justo cuando llegué, me acuerdo que era todo el tema de la Feria del Libro y se habían tenido que ir. O sea, que fui hasta ahí y no lo pude agarrar. Entonces, bueno, yo después creo que tenía una clase o algo. O sea, no iba a volver a mi casa hasta las 11 de la noche. Y llamé a mi madre y le dije, no sé, hace algo conseguí un ejemplar del libro que lo tengo que ver porque no llegué a buscarlo. Y me acuerdo, creo que fue ella a la Feria del Libro. y se acercó al stand de la editorial y agarró unos ejemplares y me lo trajo. Entonces no lo vi hasta de noche. Eso fue todo un día que yo estaba como... así nerviosa, no llegué a buscarlo. Y después, bueno, me lo trajeron.